Muchas gracias, Manix. Te lo agradezco mucho. No, nunca he hecho papis. Lo he hecho, sí lo he hecho, sí lo he hecho. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso de que cosías en el pie y luego me como el pie? Sí, ¿no qué? No, eso no es lo que... No, a mí que me escupan en la boca está ok, dice. Güey, a ver, perdón, pero que te escupan en la boca sí. No mames. Güey, la neta sí. Eso sí, confianza. Ya nos conocemos mucho. Eso ya es de siempre, mano, ¿eh? Ya que cacheteame, que escúpame en la boca, que amárrame, güey, ¿qué pedo? Amárrame. O sea, pero es que el perfecto balance. Sí, o sea, que cachetaba y así. Mírame. Mírame. Le escupé ya de mal porque no lo sabes hacer. Y bueno, no se acabe. Lo canta la cara. Pero con un besito. Me lo escupí en la boca así, ¿no? Es el arte, hay un arte en hacerlo todo.